Con sus cartas, Pedro Sánchez no actúa muy diferente de esos terroristas que utilizan a los civiles, jamás en la Franja de Gaza, por ejemplo, como escudos humanos, para después victimizarlos, para después extorsionar emocionalmente y decir que esto es un genocidio y esto y esto y esto otro, cuando son ellos que los ponen ahí como escudo humano y se defienden detrás. Es esa cobardía del terrorista el que utiliza Pedro Sánchez, la cobardía del psicópata terrorista. Como bien sabrás, ayer el presidente del gobierno emitió su segunda misiva a los liliputienses porque solo los liliputienses podrían creer en las palabras del presidente. De esto ya tienes un vídeo. Pero si bien el Partido Popular fue bastante contundente en las declaraciones, sí es cierto que Santiago Abascal, Vox, no perdió la oportunidad para, en fin, tener protagonismo también en esta escena política. ¿Haciendo qué? Bueno, publicando una carta de su puño y letra que vamos a analizar en este vídeo. Así que prepárate porque lo que vamos a hacer es el análisis psicológico de la carta de Santiago Abascal al presidente del gobierno. Esto es tremendo. Venga, vamos allá. Así es, aquí tenemos la carta de Santiago Abascal. Es una carta bastante cortita. Luego te daré mis consideraciones porque creo que ayer fue un gran día para el Partido Popular. Se movió muy bien. Y vamos a ver si Santiago Abascal y Vox se han movido bien con esta estrategia que ha utilizado Santiago Abascal. Aquí tenemos la carta y dice, inicia así. A ver, Pedro, punto. Esto ya dice lo suyo. A ver, Pedro. Yo creo que Santiago Abascal ha sido hasta algo coloquial, ¿no? Pero aquí no le queda otro remedio. Es Pedro Sánchez que en su carta ha nombrado a Santiago Abascal. Por tanto, ha legitimado a Santiago Abascal para que le contestara. Ahora, ¿es razonablemente bueno que Abascal conteste o no? Bueno, lo vamos a ver después de leer la carta, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha tenido bastante buena educación porque se ha expresado, ha escrito mucho porque la verdad que cuando yo he escuchado ayer que Pedro Sánchez había escrito una segunda carta, a mí también me ha entrado el pensamiento que iniciaba así. A ver, Pedro, igualito que Abascal. Lo que pasa que terminaba con una segunda frase. Vete a tomar por punto. Y se acababa ahí la carta. Santiago Abascal yo creo que ha sido bastante diplomático en ese sentido. Los españoles, sin pedirlas, sin pedirlas, ya hemos recibido dos cartas tuyas. Y es cierto. Y además por redes sociales. Y, en fin, eso es la nueva moda de que existe el estrado, existe el congreso, existe la sesión de control. Pero bueno, ahora lo que cuenta son las redes sociales. Tremendo. Una informalidad por parte de una institución que se deslegitima a sí misma en cuanto tiene que comunicarse con los españoles a través de las redes sociales y no a través de los canales institucionales. Sí, pero que si lo hiciera, sería un aló presidente. Y yo creo que con estas cartas, Pedro Sánchez está poco a poco acercándose cada vez más a la estrategia chavista de un aló presidente o telemaduro, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya está iniciando a ser una tendencia. Busca ese protagonismo. Lo que pasa es que como no lo puede hacer con la tele o como hacerlo a través de la tele podría resultar algo como demasiado, acercársele demasiado, por parecido razonable a Chávez, utiliza la carta. Pero la tendencia es la misma. El modus operandi es el mismo. Busca ese protagonismo. Busca ocupar la mente de las personas, estar en la mente de las personas, como suelen hacer los narcisistas, ¿no? Aquí está claro, ¿no? Ahora son las cartas. En el momento en el que tenga lo mejor, algo más de poder, posiblemente lo veamos con periodicidad en la tele. Sobre todo a partir de cuando estará broncano. Seguro. En la primera ocultaste tu mujer, ocultaste que tu mujer estaba investigada por corrupción. Es verdad, porque ya lo sabía. Muy mal. Por mucho que te hayas acostumbrado a mentir, no debes seguir haciéndolo. Y a los españoles nos gustaría que devolvieras el dinero de esos días de descanso que te tomaste para victimizarte. Sí, porque es dinero público y él ha dejado unas funciones, se puede entender. Y, de paso, que se vaya devolviendo todo el dinero que tu entorno ha acumulado mientras los españoles se morían en la pandemia. Esta frase, no entiendo la razón de sacar el tema de la pandemia. Yo creo que sobra. Yo creo que hubiese estado bien quedarse en ese párrafo con el victimizarte, porque además está mezclando cosas. Ahora nos ha llegado la segunda carta. Justo cuando hemos conocido que tu esposa ha sido citada para declarar como imputada por tráfico de influencia. A Bascal también le sigue gustando decir imputada. Está bien, el lenguaje del pueblo al final se impone sobre la ingeniería lingüística, la programación lingüística. En los estados democráticos la justicia es independiente. Está muy bien esta frase iniciar así. No está supeditada a los intereses personales de nadie y, por tanto, menos a ningún tipo de proceso electoral. Fabuloso, ¿es verdad? La ley impera para todos. Se llame Pedro Sánchez o Begoña Gómez. O Santiago Abascal. Yo me hubiera incluido. Entiendo que como acabas de proclamar una amnistía inconstitucional, has podido pensar que podrías liquidar de un plumazo el Estado de Derecho. Lo intentarás, pero te llevará más tiempo. Esto me lo hubiera ahorrado también. La estrategia que está usando es iniciar los párrafos con una documentación bastante clara y evidente, con unos hechos inequívocos, pero luego saca conclusiones mezclando cosas. Entonces, yo hubiera borrado la última frase del primer párrafo, por así decirlo, si lo anterior no se puede considerar párrafo, y hubiera quitado también las dos frases, la segunda, las últimas dos frases de este párrafo. De momento te empeñas en obstaculizar la acción de la justicia y en seguir señalando y presionando a los jueces. Lo mismo que a las empresas privadas. Sí, porque extorsionó a las empresas del IBEX para que no se vieran con mi ley o que no atendieran a mi ley o no le siguieran el rollo a mi ley. Y luego dice, a ver, Pedro, nuevamente. Ni tú ni Begoña sois víctimas de nadie. Los ciudadanos españoles sí somos víctimas de tu corrupción política. Y eso es importante porque una corrupción política podría ser corrupción moral. Y de la corrupción económica de tu gobierno, tu familia y tu partido. Esas son acusaciones que debería aclarar el juez. Pero yo hubiera hablado solamente de tu corrupción política y moral. Porque a mí me da igual que luego no haya delito. El problema aquí no es que haya o no delito con lo de Begoña Gómez. El problema es que es inmoral, que no es ético. Es una corrupción ética. Que algo no sea delitivo no significa que sea ético. Y no es ético lo de Begoña. Y solo por no ser ético debería llevar a una incompatibilidad por un conflicto de intereses independientemente de que alguien se haya lucrado de ello. Porque es el gesto. Y si el gesto se hace, se volverá a hacer. Aunque no haya delito. Y eso es peligroso. No es sensato para tratar de ocultarlo emprender conflictos internacionales. Y es bastante cruel hacerlo cuando hay guerras de por medio. ¿Vale? Bien, seguimos. Si crees que esta imputación incide en las elecciones, quizás podrías hablar de la materia que se vota este 9 de junio. El futuro de la Unión Europea. Quizás podrías explicar si vas a continuar con la coalición junto al Partido Popular en Europa, la que ha traído al Pacto Verde. Las fronteras abiertas, la destrucción de libertades y la ruina. O sea, otra vez mezcla. Yo creo que fruto de la reacción de querer contestar con rapidez. Y yo creo que se hubiese quedado en la primera frase, ¿no? Si crees que esta imputación incide en las elecciones, quizás podría hablar de la materia que se vota este 9 de junio. Y argumentos. Y dar tus argumentos. Pero bueno, es un párrafo extraño. En cada párrafo mezcla cosas diferentes. Mientras tanto, ya te digo, ya, mientras tanto, ya te lo dije en la tribuna del Congreso. Pero te lo repito por escrito. No eres España. Ni siquiera eres el rey de España. Y la señora Gómez no es la reina. Responde de tus actos delante de los jueces. Como todo el mundo, siempre puedes intentar que os den una amnistía. Esa ironía está bien. Está bien. Sabemos que lo peor de ti está por llegar. Seguimos esperando la tercera carta. La de la dimisión. Es la única que leeremos sin hastío. Atentamente. Está muy bien este final. Seguimos esperando la tercera carta. La de la dimisión. Yo creo que esta termina bastante bien. Yo creo que una carta que podría haberse quedado en una sola página. y que la hubiera centrado mucho más en el acto de la respuesta a la carta. Y efectivamente, en esos intentos, en esas demostraciones que está dando Pedro Sánchez de considerarse dueño del Estado de España y de las instituciones. Sobre todo para alertar a los ciudadanos. Lo bueno de esta carta es que Santiago Abascal no intenta triangular con la ciudadanía para generar una corriente de disidencia, para incendiar. Es una carta que dirige exclusivamente a Pedro Sánchez. Lo cual es una carta bastante más honesta. La de Pedro Sánchez es deshonesta. Porque además de la mentira en el primer párrafo de que se ha enterado por la prensa, es la cosa que no es posible porque todas estas comunicaciones van por procurador. Trata de... Está dirigida a sus lilliputienses, a sus ciudadanos. Y trata de incendiar la calle. Trata de generar división. Es una carta irresponsable por parte de cualquier político. ¿Por qué? Porque está utilizando a la población como drones humanos para que le defiendan. Como escudo humano. Bueno, con sus cartas, Pedro Sánchez no actúa muy diferente de esos terroristas que utilizan a los civiles. Jamás, en la Franja de Gaza, por ejemplo. Como escudos humanos. Para después victimizarlos. Para después extorsionar emocionalmente y decir que esto es un genocidio y esto y esto y esto otro. Cuando son ellos que los ponen ahí, como escudo humano. Y se defienden detrás. Es esa cobardía del terrorista el que utiliza Pedro Sánchez. Es la cobardía del psicópata terrorista. La cobardía del psicópata que, si tiene una educación por el que canaliza esa psicopatía, aprendiendo por manera vicaria los comportamientos terroristas, se convertirá en un psicópata terrorista. O muchos de los que hemos conocido. Pero si tiene una educación más refinada y acceso a la política, puede que se convierta en un psicópata político. Que utiliza a las instituciones para sus propios fines. Y utiliza a los demás para conseguir cotas de poder. Para mantenerse en el poder. Porque lo que está transmitiendo Pedro Sánchez con esto es, básicamente, que entiende que todo lo que es el aparato del Estado tiene que estar a su servicio. Y él tiene que ser quien lo tiene que manejar. Hasta incluso al rey. Buscando ese amparo del rey. Con esa carta antes de... Después de los cinco días. Y de dar la... Como se dice... Luego ese discurso que dio. Se fue antes a visitar el rey. Está utilizando a todas las instituciones. Incluso a la corona. Para esos fines. Entonces, bueno. Hay psicópata que se convierten en terroristas. Psicópata que se convierten en políticos. Que al final el objetivo de ambos es el poder. ¿Por qué? Porque son sedientos de poder. Son adictos al poder. Escuchaba a Juan Ramón Rayo diciendo... Yonqui del poder. Yo creo que también lo he dicho en alguna ocasión. Igual Juan Ramón Rayo me ve. De mis vídeos. Efectivamente. Entonces, es buena. Esta carta... La idea de la carta de Santiago Abascal puede ser interesante. Es una carta honesta. Para ir concluyendo. Podría haberse formulado de otra manera. Una relectura. Incluso a día de hoy Santiago Abascal... Si se la diera. Pues cambiaría cosas. Podría haber sido un poquito más corta. Podría no haber mezclado tantas cosas. Y ser más directo. Pero en el fondo... Está legitimado Santiago Abascal en contestarle de esta manera. Puesto que es el mismo Pedro Sánchez quien en la carta le menciona. Ahora. ¿Es conveniente en campaña electoral? Bueno. Sí y no. No creo que le va a restar votos a Santiago Abascal. Ni sé... Ni creo que le vaya a dar más votos. Sinceramente. Esta carta. Ahora bien. Posiblemente. El hecho de no haber contestado. Porque la contestación de esta carta es algo que yo creo que satisface mucho al electorado de Vox. La no contestación y el silencio por parte de Abascal hubiese a lo mejor generado cierta inseguridad en el votante de Vox. Y como por primera vez Vox tiene una serie de alternativas que pueden desviar su voto, como puede ser al vice. Hay muchos votantes de Vox que votarán al vice. ¿Vale? Puede ser que se vea útil el hecho de publicar esta carta porque se reafirma, por así decirlo, ante su electorado. El hecho de no contestar o contestar con el silencio podría sí generar un chorreo de votos hacia otras opciones. No hay que olvidar que por primera vez, repito, Vox enfrenta unas elecciones con una alternativa importante. Porque parte, gran parte del electorado de al vice es el electorado habitual, ha sido el electorado habitual de Vox. Así que bueno, esta es mi conclusión. Creo que en el fondo, independientemente que haya hecho bien o mal Santiago Abascal en escribir esta carta, creo que hubiese sido peor no hacerlo, sinceramente, de acuerdo con el tipo de electorado y lo que se espera en el electorado de Vox y el hecho de que haya una alternativa en estas elecciones. Pero bueno, esto es lo que puedo concluir con este vídeo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú de esta carta. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando la psicología para descubrir, leer entre líneas, escudriñar. Y así hacemos una idea un poquito más amplia, más completa de todo lo que hacen los políticos y valorar hasta qué punto en determinadas circunstancias nos están incluso manipulando. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo.